En E.E.G. Yo no quiero ver un enfrentamiento entre dos equipos donde un equipo tiene la mitad de sus participantes. Ni la mitad, ni la mitad, solamente está en Belisa. Las bajas en los guerreros no permitieron el inicio de la semifinal. Lo que estoy haciendo es pasar para el lunes que viene la semifinal. Y los refuerzos llegan. ¡Ven a Peralta! Además, tú puedes votar por la Capitanía de los Combatientes en 10 años.